Electro DJ Skyboy, Skyboy in the mix Adiós, adiós, mañana me voy Juro que no debes dudar No debes dudar Amor, yo te amo Tengo que partir, debo partir Tú no debes sufrir así Adiós, adiós, mañana me voy Oh, por favor no llores Hoy quiero de ti Una sonrisa Oh, mi amor Qué difícil será vivir Tú eres un ángel Tú eres muy buena Yo volveré Regresaré Porque tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Electro DJ Skyboy Skyboy No quisiera acercar lo que esta noche me ha pasado Tanto amor Tanto cariño 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 Pensé realizar, y hoy que te grito, que te amo, me dices, perdóname, perdóname, yo no te quiero. Fue en mi corazón, deseo todo. Electro DJ, mezclando en vivo. Me creíste fresa fácil para ti, pero te diste la cara porque fue muy clara la intención que vi. No me prestaré yo nunca, ni seré el juguete con que te diviertas. Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos y darte la vuelta. Pero te falló conmigo porque justo a tiempo pude darme cuenta. No lo niego, a punto estuve de caer. Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer. Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado. Te enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar. Ya lo ves, te diste cuenta que tu presa fácil se va, se te va. Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo. Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí. Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo. Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí. Electro DJ Skyboy Vuelve amor Vuelve amor Vuelve amor Vuelve amor Sabías que lo nuestro iba mal, que podría acabar, y nada hiciste amor Estúpido surgió mi desdén, yo sabía también, ya ves que hice amor Me fui sin la cabeza a volver, sin dejar de saber, que te amo yo Pretendo vuelvas a mi lado, sabiendo lo que habías llorado, ya he llorado yo también Vuelve amor, vuelve paloma, dame tu perdón, vuelve a tu nido, queme compasión Vuelve mi amor, vuelve amor, vuelve paloma, dame tu perdón Vuelve a tu nido, queme compasión, vuelve mi amor Electro DJ mezclando en vivo Quererte así Quererte así Nació de aquí Quererte así Nació de aquí De aquí muy dentro, muy adentro de mi pecho Y no hay temor, te doy mi amor Te pertenezco todo entero por derecho No más te vi Y yo sentí Que había nacido solamente para amarte Y estás aquí Y estás aquí Juntito a mí Para entregarme lo que tengas que entregarme Y que se seque las pupilas de mis ojos Y que la sangre ya no corra por mis penas Y que mi vida sea un panteón lleno de penas Si no es verdad, si no es verdad que yo te adoro Y que esta noche los relojes se detengan Que los cruceros con la luna se entretengan Que la mañana se desvele y que no venga Hasta acabar el manantial de tu cariño Sufro al verte Sufro al verte Cariño mío Sufro al verte Que te vas de mí Cariño mío Vuelve Solo quiero tu amor sentir Y que nunca me dejes Se entristece mi alma Con tu partida Enamorado estoy de ti Toda la vida Vuelve por favor cariño Vuelve Y que tu ausencia sea tuidad Y me quiere Quiero sentir tu amor Tenerte siempre Electro Skyboy Skyboy Después de tanto quererte, golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete, que ayer no vuelte a detenerte Y hoy te cansaste de usar Después de algún largo tiempo, tú decides regresar Cargada vienes de penas, tu suerte ya no fue buena Pides que te vuelva mal Te quise una vez, te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues, nada puedo hacer No puedo amarte, ya olvidé como querer Será lo mejor que olvides mi amor Tú te marchaste y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste y no ha sanado Solo tengo para darte mi dolor Electro DJ, Skyboy, Skyboy, In The Mix ¿Por qué me lo dijiste tan? ¿Por qué me lo dijiste tan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me lo dijiste tan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El dolor Este que traigo en mi alma Porque tus palabras me han hecho llorar Porque tú Me dices que ya no te amas Que no sientes nada Y de mí te vas Te dice ¿Por qué me dijiste tantas palabras tan falsas? Que me hicieras soñar Porque yo te amaba así Sin perdidas y de ti Un amor Fíjate como me dejas hoy Rosa del alma y rosa del corazón Fíjate como me dejas hoy Lleno de coraje Después de tu traición Fíjate como me dejas hoy Rosa del alma y llena de hoy Fíjate como me dejas hoy Con una puñalada en el corazón Electro DJ Skyboy Skyboy Qué fácil se te hace aquí Que me olvides y me lo pides Cómo lograrlo Cómo lograrlo Si el cada pedicito de mí Tú vives Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón 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 duro En mi mente no siente nada Como espina en ti queda clavada Corazón 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 duro 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 Cuando de aquí, tú te marchabas, yo sin saber, que me fingías, en ti confié, mis alegrías. Pero al saber, supe perder, y así quedé, solo y muy triste, con mi dolor, iré sufriendo, sin tu calor. Me impiendo. Ya ves, hoy que te has marchado, el miedo que he sufrido, y aunque mucho, mucho te he querido, he sabido perder, pero solo me resta decirte adiós, sí, adiós, y buena suerte, que dispuesto estoy a perderte, y a olvidarme de ti. Pero al saber, supe perder, y así quedé, solo y muy triste, con mi dolor, iré sufriendo, sin tu calor, me iré muriendo, sin tu calor. Pero al saber, Electro DJ Skyboy Skyboy Ready Eternas son mis noches, querentes, mi agonía, que triste vida mía, vivir pensando en ti. Porque sin la esperanza, vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento, agrandas mi sufrir. Qué largas son las horas, qué negro es mi desvelo, qué grande desconsuelo, pensar que te perdí. Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños, pero es un mal empeño, que yo te olvide a ti. Electro DJ Skyboy Skyboy Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguro es por desgenes de mujeres, No hay golpe más mortal para los hombres, el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una vaga si prefieres, Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo, Que pueda resistirse a los detalles. Despiértalas con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores, No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores, Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, Consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una vaga si prefieres, Y vuélvete asesino de mujeres, Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, Contájialas de todas tus locuras, Mátalas con flores, con canciones, no les falles, Que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Son las mezclas de Electro DJ, Skyboy, Skyboy y La Mix. Grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazados, Como una prueba ante la ley del monte, que ahí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esperta, Y hasta dijiste que también grabara, dos corazones, con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, De nuestro inicio, las pencas hablan. Electro DJ, Skyboy, Skyboy. ¿A quién vas a amar más que a mí? Dime para feliz, felicitarlo yo. Yo a nadie amaré más que a ti. No tengo ni por quién, ni por qué un día negarlo. Pero no, no vas a hallar, al ser maravilloso, al ser perfecto, Que le vas a este amor y que en efecto, Te entregue todo y más de lo que mí tendría que ser. Alguien que como yo no sea un desastre, Ya ves, a la basura me mandaste, Y aún puedo pensar, que a nadie vas a amar, Como me amaste. Electro DJ, Skyboy, Skyboy, In The Mix. Después de cambiar el cheque, Me fui para una cantina, Para aventarme unos tragos. Estaban unos mariachis, Sin sombrero y con guaranchis, Cantando el Juanchar asqueado. Detrás de la barra estaba, Una chamaca muy guapa, Que se me quedó mirando. A las primeras de cambio, Le dije como me gustas, No me andes alborotando. Me dijo yo no alboroto, Y si te miro de veras, Es porque tú me has gustado. Le dije que si eres sincera, Y de él de luego soltera, Pa' pronto nos amarramos. Esa noche fue parranda, Pero parranda de veras, Porque andaba alborotado. Tomamos toda la noche, Cantamos con el mariachi, También el Juanchar asqueado. Electro... Electro... Skyboy... Ay, el ame... Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar el sol Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me voy a llorar Electro DJ Skyboy Skyboy Lo que se vea Ahí en la sierra Lo que se vea Ahí en la sierra Lo que se vea Ahí en la sierra Lo queman los federales Pero esta vez les falló Porque se les hizo tarde No más hallaron el rasgo De la rodada del trailer Ya les dieron el pitazo Y me buscan en la sierra Los boludos por el viento La federal por la tierra Hasta los conejos corren Te siente la balacera Nada se van a llevar De lo que tenían pensado Solo los broncos verán Y también bien desolados La hierba ya se vendió Los gringos me la compraron Sé que mi vida peligra Pero me gusta lo bueno Las damas me dan caricias La sierra me da el dinero Voy a gozar de la vida Muriendo nada me llevo No crean que soy muy confiado También ando prevenido Y traigo dos R15 También un cuerno de chivo Por si me buscan pelea También yo les hago ruido Sé que la ley me persigue Por aquellos que cantaron Resultaron ser gallinas Y no gallitos jugados Acuérdense que el soprón No vive para contarlo Lo que se mea Y en la sierra Lo que se mea Y en la sierra Lo que se mea Electro DJ Skyboy Skyboy Skyboy